Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias. Vamos a iniciar con todo lo que se ha dado a conocer en las últimas horas con respecto a la pandemia. El día de hoy fue presentado el semáforo de riesgo epidémico aquí en el estado de Nuevo León, en donde se anticipa que más pronto que tarde podría haber restricciones, podría haber cierres en algunos negocios, en algunos giros, debido a la cantidad de contagios. Ante el incremento en el número de casos, muertes y hospitalizaciones, el semáforo de riesgo epidémico muestra cambios en esta semana número 42, que corresponde al periodo del 11 al 17 de octubre. El porcentaje de pruebas positivas ciertamente pasó, cambió de color, ahora es color rojo, tenemos tres indicadores en color rojo, uno en color naranja, dos en color amarillo, cuatro más en color verde. Por ahora, personal de la Secretaría de Salud mantendrá las restricciones, como ha sucedido durante las últimas dos semanas, permanecerán cerrados bares, antros, escuelas, peregrinaciones, fiestas patronales, o sea, lo que no estaba autorizado, así va a continuar, sin embargo, siguen abiertos, pero operando al 50% de su capacidad los restaurantes, centros comerciales, cines, gimnasios, museos, entre otros renglones. Sí, efectivamente, hay una posible suspensión de actividades de diferentes giros si se incrementan los indicadores del semáforo de salud. Si tenemos más contagios, más hospitalizaciones, podemos llegar a detener la economía o incluso retroceder. Y eso no me gustaría porque sería algo desastroso para Nuevo León. Cabe mencionar que la cifra de contagios que se presentan aquí en el estado de Nuevo León es la más elevada, es la más elevada que hemos tenido durante los últimos 15 días, de acuerdo a la Secretaría de Salud, el número diario, pues, de personas contagiadas es de 596. El acumulado llega a 76,625 aquí en Nuevo León. De ayer a hoy, 43 pacientes fallecieron. El número acumulado de decesos llega a 4,247. Escuchemos al Secretario de Salud. Tenemos al día de hoy casi 600 pacientes contagiados día de hoy, 596, la cifra más alta que tenemos en los últimos 14 días. Hoy se reiteró las medidas que se van a adoptar en contra de propietarios de quintas y salones de eventos sociales que no cumplan con las disposiciones. La Secretaría de Salud informa que a partir de ahora elementos de fuerza civil podrían intervenir en la suspensión de reuniones o fiestas en quintas, así como en viviendas particulares. En el caso de las quintas, los elementos estatales podrán ingresar a los establecimientos para constatar que no existan personas y grupos vulnerables dentro de la reunión en caso de que niños o personas de la tercera edad estén ahí presentes y entonces si llegan a detectar adultos mayores o menores de 12 años de edad, el evento podría ser suspendido y el negocio, llámese quinta. Quintas que pues ahora se pusieron de moda para poder realizar eventos sociales, la quinta sería sancionada. Si bien son en las casas, hay un riesgo para la salud, hay una alerta sanitaria y no podemos permitir que se contagien las personas. Así que vamos a trabajar en ese acuerdo de colaboración entre la Secretaría de Salud, que la Ley General de Salud está por encima de todas las leyes.